Buenas tardes Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana El Código de Babilonia de Hubert Schoenberg Hablemos del autor, Hubert Schoenberg es escritor alemán combina su labor literaria con su trabajo de oficina especialista en intriga, lo que llamamos thriller consiguió éxito en Alemania con su primera novela y dio el salto internacional con el Código de Babilonia Hablemos de la novela Uno de los más grandes sueños de la humanidad está a punto de ser desgelado Las tablillas halladas en las ruinas de la antigua Babilonia contienen símbolos uniformes que esconden la clave genética de la inmortalidad La revelación de ese secreto supondría el fin de la influencia de la iglesia y un poderoso grupo denominado los pretorianos de la Sagrada Escritura cruzarán todos los límites para evitarlo Un ex policía y una científica intentan descifrar las reliquias van por todas las carreteras de Europa en las que el asesinato y la traición forman parte de las reglas del juego Lo que promete ser un sueño cumplido puede convertirse en una auténtica pesadilla la peor que han experimentado las personas solo hay alguien que puede ayudarlos a desentrañar el misterio el mismo Papa ¿Pero qué tiene que ver el Papa con las tablillas de arcilla sumeria y los dioses paganos de Babilonia? Una novela de suspenso donde los roles habituales se transponen sobre los convencionalismos sociales en una aventura trepidante llena de acción y de intriga relata una historia de aventuras que en cierta forma entretienen al lector pero que lo va llevando a hechos actuales e históricos en este sentido la novela mezcla la arqueología y la genética el conflicto entre los creacionistas y los evolucionistas y en este aspecto sí que aporta esta novela algunos puntos interesantes jóvenes el código de Babilonia esa es la recomendación de su escritora Rosmarita y la recomendación de siempre jóvenes a leer a leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende gracias o sea